Con el caracol le cambio el rostro de color Con el caracol le cambio el rostro de color Con el caracol le cambio el rostro de color Yo soy de los que mando, soy de los que me bajo Una máscara, guantes de cuero, me visto de negro En el talcón de tu casa espero, con un painetero Cuando vea tu carro llegar, te salgo primero Te me trepo en el bonete y en la cara te lo doy entero Esta es la película real que no vives tu Una película que te matan si viene from tu Así en mi barrio, selva de cemento Aquí te borran la careta si te pillan en inventos Sonando fuerte, esto es rap pa' los raperos Letras de zapatos, los grandes por el mundo entero Y a los pancoqueros, sorry mala mía La glo tiene un chip pa' sacarte la sangría Con el caracol le cambio el rostro de color Con el caracol le cambio el rostro de color Con el caracol le cambio el rostro de color Yo soy de los que mando, soy de los que me bajo No me voy a ver, tampoco es rebeldía Vuelvo con Curecord, sigo poniéndote al día Pa' mi mala mía aplastarte no quería Pero date una a la mía pa' yo darte una partida Oscuro está mi coche, oscura está la noche Oscura va a ser la prendida si te pilla el moche Ja ja, what's up o de poca O de con jambi te mueres si lo toca Con el caracol le cambio el rostro de color Los míos están a vapor y te meten hasta en el gol En la número 2 en Río